... ...haciendo hoy una visita a la Casa del Torreón... ...a la futura Casa de la Juventud... ...y la verdad que nosotros desde el Ayuntamiento de Linares... ...especialmente desde el equipo socialista... ...pues nos encontramos muy satisfechos... ...de los compromisos que viene cumpliendo el Instituto... ...que viene cumpliendo la Junta de Andalucía... ...con los chicos y chicas de Linares... ...y especialmente también con el trabajo que realiza... ...a Raúl Perales, nuestro querido director general... ...coordinador provincial también... ...que nos acompaña hoy Vistos Torres... ...con los chicos y chicas de Linares... ...son muchos los compromisos que tiene escrito el Instituto... ...con la ciudad de Linares... ...muchos los compromisos que vienen realizando... ...somos centro de sede de certamen de graffiti... ...somos sede también de certamen de Breakdown... ...ayer mismo anunciábamos en Jaén, en el aula magna... ...pues la continuidad de esos campos de trabajo... ...que se vienen realizando en Cástulo... ...y que a mí como concejal de Patrimonio... ...también me gusta recordar que fueron pioneros... ...en la investigación moderna en Cástulo... ...y también han sido el germen de ese gran proyecto... ...que es Forum MMX... ...y también anunciábamos que continuaban las obras... ...de la Casa de la Juventud, de la Casa del Torreón... ...pues que desgraciadamente, lo sabéis... ...hace unos meses con esta crisis económica... ...y con el derrumbe de la empresa que tenía adjudicada la obra... ...pues habían quedado colgadas... ...y bueno, el compromiso del Instituto Andaluz de la Juventud es claro... ...sacaron de nuevo a concurso una de las fases de realización del edificio... ...especialmente lo que concierne al cierre de las estructuras... ...y lógicamente también a la seguridad de las casas colindantes... ...era una demanda también de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo... ...y nosotros pues le trasladábamos la inquietud al Instituto... ...y el Instituto nos trasladaba a nosotros la inquietud... ...de que rápidamente aprobásemos la licencia de obras... ...para poder continuar... ...en ese sentido no había ningún problema... ...y hoy lo que venimos a hacer es venir a visitar el inicio de esa obra... ...y nos encontramos la verdad, por lo menos yo particularmente... ...muy muy satisfecho porque... ...me ha agradado mucho ver el ritmo al que se han retomado las obras... ...ya se ve la estructura en un... ...han grado de finalización pues bastante interesante... ...las soluciones arquitectónicas que el equipo de arquitectos... ...que además son arquitectos linarenses... ...han encontrado para el edificio son son muy interesantes... ...y además estamos ya visualizando lo que en el futuro será la Casa de la Juventud... ...y en ese sentido la Casa de la Juventud será un espacio de encuentro... ...de los chicos y las chicas de Linares... ...también de los de la comarca puesto que ya nos visitan a... ...a la actual Casa de la Juventud... ...tendremos un auditorio, tendremos sala de ensayo... ...tendremos sala de informática, sala de reuniones, sala de usos múltiples... ...y tendremos por lo tanto lo que los chicos y las chicas no habían trasladado... ...ya que necesitábamos en la Casa de la Juventud... ...y especialmente en este entorno, en el entorno del casco histórico... ...donde está la Casa Pintada, donde está el taller de Belín... ...donde está un espacio de creatividad... ...también la Casa del Torreón será eso, será un espacio de creatividad... ...y en los últimos tiempos el equipo de gobierno, el equipo socialista... ...ha hecho una apuesta muy muy importante por recuperar este espacio en Linares... ...hemos ya avanzado en la inauguración de lo que fue el Pósito... ...ese gran centro de recepción de visitantes de Linares... ...en el Museo Rafael, está el Conservatorio aquí en nuestro entorno... ...está el edificio antiguo del Conservatorio... ...que actualmente es el juzgado número 5... ...tenemos el proyecto ya de realización de lo que futuriblemente será... ...el uso de la Casa del Palacio Zambrana... ...y tenemos este gran centro de reunión futura... ...que será la Casa del Torreón, la Casa de la Juventud... ...en ese sentido nosotros desde el equipo de gobierno... ...del equipo socialista nos encontramos muy muy satisfechos... ...porque estamos recuperando el casco histórico... ...estamos recuperando este centro de intercomunicación... ...y además los vecinos y las vecinas de aquí del casco no lo dicen... ...nos dicen que la apuesta por esta parte de la ciudad... ...que se había quedado a otras manos y estamos al lado del centro... ...es muy importante para ellos puesto que la población mayor... ...de este espacio pues se había quedado un poco desubicada... ...ahora mismo no sucede eso ya... ...los chicos y chicas vienen aquí a la Casa Pintada... ...vendrán en el futuro a la Casa del Torreón... ...y cuando vosotros lo sabéis bien, cuando venimos a inaugurar... ...cualquiera de las exposiciones en la Casa Pintada... ...hay gente mayor, interrelacionse con gente joven... ...y lo cual a nosotros nos hace muy agradable esas presentaciones... ...así es que agradecer al Instituto Andalucía Juventud... ...y su compromiso, agradecer a Raúl que nos visite... ...y con él los dejo. La Junta Andalucía hoy lo que viene a reafirmar... ...es el cumplimiento de un compromiso... ...de construcción de la Casa de la Juventud... ...que de manera desafortunada ha sufrido varios avatares... ...incluso desde el encuentro de yacimientos arqueológicos... ...de la Casa que retrasó también las obras... ...incluso las parizó algo y que prácticamente finalizó... ...en diciembre o enero de 2012... ...y el abandono de la obra que sufrimos en mayo de 2012... ...que ha hecho que esta obra de la Casa de la Juventud... ...que esta construcción se haya retrasado... ...cuando tenía que estar prácticamente terminada ya ¿no? Ha sido un infortunio que hemos sufrido... ...pero la Junta Andalucía nunca ha cesado... ...a la hora de exigir responsabilidades... ...y a la hora de continuar con las obras de urgencia... ...de emergencia que teníamos que hacer para acabar la obra. Estas son las obras de urgencia que teníamos que acabar... ...se licitaron por unos 140.000 euros... ...acaban a finales de julio... ...y seguramente volveremos a licitar el proyecto de nuevo... ...en septiembre... ...con lo cual podremos tener un nuevo adjudicatario de la obra... ...a finales de 2013, principios de 2014... ...por lo tanto esperemos que durante 2014... ...podamos terminar la Casa de la Juventud... ...si es cierto que ya esté muy avanzada... ...es decir, como ha comentado bien Dani... ...pues fundamentalmente la estructura... ...cerrar la obra, arreglar las medianeras... ...prevenir las humedades para los vecinos... ...colindantes de la casa... ...para nosotros era una cuestión de seguridad fundamental... ...y en eso nos pusimos... ...prácticamente ya está todo terminado... ...y como les decía, julio acabarán las obras de urgencia... ...comenzaremos a licitar en septiembre... ...y diciembre, enero de 2014... ...tendremos nuevo adjudicatario. Seguramente entre 300 y 400.000 euros... ...se ha ejecutado en lo que va de obra... ...prácticamente desde diciembre de 2011 a mayo de 2012... ...se ejecutaron unos 300.000 euros... ...en cuestiones de acopio, cuestiones de remodelación... ...cuestiones de primeros pasos de la obra... ...lo que sí es cierto también... ...que es que desde junio prácticamente... ...hasta diciembre de 2012... ...la intervención de cultura... ...y los yacimientos arqueológicos que se encontraron... ...también paralizaron un poco la obra... ...es decir, se hizo el informe de cultura... ...que permitía ciertos trabajos alrededor de yacimientos... ...pero no todos los que nos hubiera gustado... ...y lo que hubiéramos deseado para aligerar la obra... ...pero lo cierto es que... ...no hemos dejado de apostar por esta obra... ...por la Casa de la Juventud de Linares... ...que es la única Casa de la Juventud... ...que ahora mismo el Instituto Andaluz de la Juventud... ...se encuentra construyendo... ...y que tiene en Linares... ...un embajador del Instituto incuestionable... ...tanto en certámenes de desencaja... ...como en campos de trabajo... ...como el de Castulo... ...como la construcción de esta Casa de la Juventud... ...que esperemos que sea un espacio lleno de vida... ...para los jóvenes líderes...